Presidente, bienvenido. Nayeli Casillas de Fórmula Noticias y El Sol de Sinaloa. Referente a las estadísticas que mencionaban en el tema de seguridad, pues vemos que hay una disminución en los índices de homicidios y feminicidios. Sin embargo, la otra contraparte que tenemos en Sinaloa es que los asesinatos contra mujeres y hombres se están cometiendo cada vez con mazaña. Tenemos hasta menores de edad asesinadas por machetazos, mujeres asesinadas por martillazos, incluso pues otro tipo de hallazgos. ¿Cómo vamos a trabajar desde el gobierno federal para prevenir? Porque ya nos mencionaba usted, pues todos estos planes que tienen para que los jóvenes no se vayan por el lado de la delincuencia. Pero pues cómo vamos a atacar este tipo de problemáticas. Si bien vemos la disminución, pues los hallazgos son cometidos con mazaña. Y en otra pregunta, pues checar cómo va la gestión para la declaratoria de emergencia por la problemática de la sequía. Aquí en Sinaloa tenemos 11 municipios con más de 250 comunidades afectadas por la falta del vital líquido. ¿Cómo va esta gestión y para cuándo llegarían los recursos al Estado? Bueno, estamos atendiendo el problema de la descomposición social que se produjo. Yo sí creo que esto se precipitó, si no se originó, cuando menos se precipitó la descomposición social en el periodo neoliberal. porque se dedicaron a saquear. Es el periodo, 36 años, de 1983 al 2018, de más corrupción en toda la historia de México. Entonces, se dedicaron a robar, a saquear y a imponer un modelo en donde lo importante era lo material y cuánto vales, cuánto tienes, cuánto vales. Eso fue lo que hicieron. Y no sólo en México, en el mundo. Cuando fui a la ONU lo planteé. Es inmoral lo que hicieron. No sé cómo concentraron tanto dinero, tantas riquezas, en unas cuantas manos. Y hay mil millones de personas que no tienen ni para comer en el mundo. Hay una monstruosa desigualdad. Y querían, como lo planteé, borrar valores culturales, morales, espirituales, como también se hizo aquí, de tiempo atrás, cuando decían los políticos y que le decían a un político y que es la moral, es un árbol que da moras y que sirve para… Eso no lo puedo repetir. O el que no tranza, no avanza. O político pobre, pobre político. Porque ese era el modelo. Nuestro país resistió No, porque nosotros somos herederos de culturas, de grandes civilizaciones. Eso es lo que nos ha salvado. Por ejemplo, tenemos una institución que es importantísima. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros. Siempre pongo el ejemplo de que en otros países apenas los jóvenes están llegando a la adolescencia y ya los papás quieren que se vayan de la casa. Aquí no, aquí hasta abusan y se quedan más tiempo. Eso es parte de nuestras costumbres, con todo respeto, buenas. Pero en los últimos tiempos ha habido mucho problema de desintegración de familias, muchos problemas, muchos problemas. Eso no se registra. Aprovecho para dejarlo de tarea, para que nos ayuden los investigadores de qué pasó en el periodo neoliberal en cuanto a desintegración de las familias, cuando menos tener el dato del porcentaje de divorcios. Eso no lo tenemos. Y yo sostengo que creció muchísimo en los últimos tiempos. No estoy diciendo que no hay que divorciarse. No. Lo que quiero es que sepamos lo que realmente sucedió, porque sí sabemos que no hubo crecimiento económico o que fue poco el crecimiento económico o que no hubo empleo. Sabemos de lo material, sabemos de las consecuencias de la inseguridad, de la violencia, pero las causas. Entonces, ¿por qué la saña? Pues por lo mismo, la desintegración familiar, el abandono a los hijos, el maltrato al interior de la familia. Yo conozco sólo un estudio sobre sicarios, bueno, por cierto, donde se le hacen entrevistas a algunos sicarios y les preguntan por qué la saña, ¿por qué no tentarse el corazón? Y hay respuestas a lo que tú estás planteando. Pero me llamó mucho la atención una respuesta en el sentido de que mi papá golpeaba a la madre constantemente y la maltrataba y todo. Entonces, él tomó el camino de la delincuencia y se hizo famoso. y fue a ver al papá, o el papá lo fue a ver a él, ya cuando él era jefe. Y no sé qué le fue a pedir de papá al hijo. Y con mucho rencor, el hijo le dijo, vete, no te quiero volver a ver, porque si te vuelvo a ver, no vas a seguir viviendo. La lectura de esto es el maltrato, la falta de oportunidades, también la droga, sobre todo estas drogas químicas que producen trastornos tremendos. Pero fíjense cómo el hijo le dice al papá, a pesar de ser un delincuente consumado, vete, ahí hay algo. de consideración de afecto en el ser humano. Entonces, por eso tenemos que buscar la reinserción, la regeneración, el no considerarlos considerarlos monstruos que ya no pueden ser recuperados. Además, todos tenemos derecho a la vida, pero sí, lo mejor es imprimir valores, eso es lo mejor. y atender a los jóvenes, no dejarlos solos, que no tengan vacíos. La otra cuestión también que estamos haciendo y que todos debemos de contribuir, es informar sobre el otro lado de la moneda, porque se pinta un mundo idílico en lo de las drogas y en lo de la violencia, las series de que la pasan muy bien y lo mismo, ropa de lujo, mansiones, muchachos, muchachas guapas, poder, que levantan el teléfono y le hablan a una autoridad, a un militar, le dan la orden, todo ese mundo, ¿no? y el otro el de los laboratorios del fentanilo que a los seis meses aniquilan a los jóvenes y de la mugre que utilizan para hacer las drogas pues sobre eso el hecho de que se usen raticidas para hacer esas drogas, todo eso y cómo se va apagando la vida de los jóvenes, pues todo eso es parte de la campaña que estamos haciendo enfrentando o contrarrestando esa vida supuestamente de mucha felicidad y de éxito, no, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo no es lo material y eso lo tenemos en nuestras familias eso no hay que importarlo de Dinamarca o de Suecia que son de los países con menos corrupción en donde no hay corrupción y por lo mismo no hay pobreza y no hay violencia pero la materia prima se tiene en México que son los valores que hay en nuestras familias en nuestros pueblos lo que tenemos que hacer es exaltarlos este y a los adultos mayores los ancianos respetables darles la tarea de estarle leyendo a los nietos la cartilla moral de Alfonso Reyes que es muy buena y estar haciendo labor intelectual la lectura es importante que Mocoritos vuelva a ser la Atenas de Sinaloa como lo fue en un tiempo Mocoritos fue de los pueblos con más promoción cultural de México del país todo eso es la labor desde luego ya nosotros pues ya no vamos a poder este porque a mí me quedan dos años cuatro meses y este pero vienen las nuevas generaciones y estoy seguro que va a continuar la purificación de la vida pública la moralización la transformación los cambios verdaderos ya nos vamos a desayunar no